Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy te quiero mostrar a cómo preparar este tónico para tener una piel súper suave, hermosa y más saludable. Si eres una de las muchas mujeres que está sufriendo de mancha por edad, este remedio será excelente para eliminar esos problemas y tener una piel súper bonita y libre de impurezas. Este tónico lo han utilizado por muchos años las mujeres japonesas y las asiáticas para así eliminar su piel de todas las impurezas como manchas, arrugas y aclarar las partes negras. Si estás pensando aclarar tu cara y de una forma natural sin tener que utilizar crema, aquí está la mejor solución para hacerlo. A continuación te mostraré cuál es el importante para poner en función este tónico para aclarar tu piel. Sabías que la mejor manera para tener una piel perfecta es utilizar remedios caseros, ya que los remedios caseros eliminan los problemas definitivamente y sin embargo las cremas o los cosméticos nunca cumplen a veces con los requisitos que dice su etiqueta. Así es que te invito a poner en práctica este truco súper fácil y que no cuesta nada de dinero. Para la preparación de este tónico de agua de arroz lo único que necesitará es lo siguiente. Vas a estar necesitando un recipiente apropiado para mezclar el agua y el arroz. El recipiente será mejor si tienes su tapa. Vas a necesitar media taza de arroz y será mucho mejor si el arroz es orgánico. Luego vas a tomar un vaso de agua. Se recomienda que sea agua destilada. Luego vas a necesitar un escurridor o colador. También puedes tomar una toallita para así colarlo mucho mejor y que no deje ni un residuo. Modo de preparación. Teniendo lo necesario para prepararlo debes de mezclar el agua y el arroz en el recipiente. Luego lo vas a tapar y lo vas a dejar reposar toda la noche. Pasado el tiempo debe colar el contenido. Cuando el agua de arroz esté asentada ya colada vamos a tomar la parte de abajo que se asienta del color más blanco y lo vamos a estar poniendo en un recipiente. Eso es lo más importante que suelta el agua de arroz y lo vamos a estar poniendo por todo nuestro rostro todas las noches durante media hora y verás como tu rostro estará súper limpio, sin manchas y sin impureza y con un tono más bonito. Y si estás sufriendo de piel grasa esto es excelente para ti. Si eres nuevo suscríbete a nuestro canal. Puedes poner en práctica este truco todos los días antes de ir a dormir o al levantarte. Los efectos son excelentes que dejará en tu cara.